El Hotel América Centro es un establecimiento encantador de estilo colonial situado en el centro de Campeche. Ofrece un entorno que refleja la tradición y la cultura de la zona. Las habitaciones de este hotel disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, lana con canales vía satélite, teléfono y baño privado con ducha y aseo. El hotel es un punto de partida ideal para visitar Campeche y los lugares de interés de sus alrededores, como las hermosas playas y paisajes de la región, las reservas ecológicas y las ruinas arqueológicas de los mayas. El establecimiento ofrece habitaciones confortables y un servicio agradable. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.